Muy buenas, el día de hoy vamos a iniciar un pequeño curso del PyJS Es un pequeño framework o biblioteca la cual te va a permitir hacer cosas como lo puedes hacer con React ¿Cuál es la diferencia de esto? Si digamos se mueve en el mismo lugar de React, Vue Realmente no, o sea es como una biblioteca más chiquita que trae obviamente las cosas que puedas encontrar en React con Vue Pero digamos es algo muy sencillo, es como si fuera un jQuery y bueno obviamente con las bondades de tener estados De poder hacer componentes, de tener reactividad, o sea todas estas cosas que caracterizan a estos frameworks más grandes Pues ya lo tiene Alpine, lo cual es una opción muy viable, si tú pues tienes digamos un proyecto chico o mediano Pues Alpine puede ser una muy buena solución ¿no? Es como si fuera digamos un jQuery pero obviamente ya con cuestiones más modernas que se utilizan hoy en día Entonces lo que vamos a estar haciendo es un pequeño mini proyecto para pues aprender a utilizarlo Y obviamente o sea que tú lo tengas ahí como una posible opción cuando requieras hacer cosas muy sencillas Entonces vamos a iniciar con el curso Bien, comenzar a trabajar con Alpine realmente es muy sencillo Simplemente hay que importar lo que es su CD-end Que esto bueno podrías también inclusive trabajarlo con módulos Entonces bueno vamos a Visual Studio Code Vamos a abrir un nuevo archivo que se llame index.html Vamos a poner su estructura base Aquí en el título no sé curso de Alpine Y vamos a pegar esta etiqueta al cual ya debería de estar inicializado Alpine Y listo para utilizar Ahora como nosotros podemos saber si ya se encuentra pues vamos a nuestro navegador Aquí podemos abrir un Live Server Abrimos un Live Server que es una extensión de Visual Studio Code para abrirte un servidor temporal por así decirlo Si nos damos cuenta aquí vemos que ya importa lo que es Alpine Entonces ya podemos empezar a trabajar con él Bien, vamos a hacer un hola mundo con Alpine O vamos a ir un poquito más allá Alpine tiene dos directivas Una de ellas es X-Tex y otra que se llama X-Data ¿Cómo es que usamos nosotros las directivas en Alpine? Pues es muy sencillo Por ejemplo podemos poner un H1 y vamos a poner aquí un X-Data Esto le indicaría a Alpine que va a iniciar un nuevo componente Ahora podemos mandarle digamos un objeto en el cual pasemos diversas propiedades El componente obviamente puede tener propiedades, puede tener funciones Ya dependiendo de lo que necesites Lo puedes hacer aquí en el mismo HTML O sea en la etiqueta puedes definir todas tus funciones y tus componentes O también inclusive puedes hacerlo por separado en un archivo JavaScript Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita para hacer el ejemplo Pues es poner así como el mensaje De hecho esto creo que viene en el mismo tutorial O sea podemos poner aquí hola mundo Esto lo que va a indicar a Alpine es que se está inicializando un nuevo componente Que tiene una propiedad dentro que se llama mensaje Ahora si nosotros queremos mostrar esa propiedad Lo que vamos a hacer es poner aquí mismo por ejemplo X-Tex Que es otra directiva de Alpine para imprimir un texto Y vamos a poner aquí la misma variable que hemos declarado aquí Que se llama message Entonces así mismo la ponemos aquí Guardamos los cambios Vamos a nuestro servidor Y vemos que ya se encuentra aquí Nuestro hola mundo Entonces de esta forma podemos empezar ya a imprimir mensajes con Alpine Ahora para este tutorial lo que vamos a hacer es hacer un to-do list Realmente en esto podemos darnos cuenta De como podemos utilizar la mayor parte de las cosas que traen Alpine Y bueno vamos a ir avanzando en él